¡Dale! Si no haces jodos y padre, lo haces allá arriba, no lo mancharemos. ¡No jodas! ¡Pare los días! ¡Va! ¡Levanta, levanta! Claro, está como que salpica y lo pines todo. No salte con su ruido, ¿no? No. Hombre, si cae mucho, cae ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ladito que estábamos ahí? Por ahí. ¿Por en la revista? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esame los casi puro. Mi imagen, Elliot